ELECCIONES LIMPIAS PARA UNA DEMOCRACIA AUTÉNTICA Cristo nos liberó para que seamos libres. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. La Conferencia Episcopal Boliviana, infidelidad a su misión y a los principios éticos del Evangelio, la doctrina social de la Iglesia y la recta razón, se dirige a los católicos y a todos los ciudadanos de Bolivia respecto al importante acontecimiento de las próximas elecciones del 20 de octubre. Una votación consciente. Los ciudadanos debemos votar con clara conciencia de las necesidades reales de nuestro país, de sus problemas, de sus potencialidades y elegir al partido que ha presentado propuestas concretas y factibles en el marco del bien común y de los valores democráticos de la libertad, la justicia y la igual dignidad de todo boliviano. Sin embargo, no podemos desconocer que acudimos a estas elecciones en un clima de desconfianza, como han manifestado públicamente muchos sectores de la población, por el temor de una posible manipulación del proceso electoral. Esta situación nos mueve a pedir que todos los electores acudan a las urnas para ejercer su deber y su derecho, sin ninguna presión política, social o económica, que nadie se sienta coaccionado por actitudes intransigentes e intolerantes, como amenazas, imposición de consignas colectivas, obstáculos para el conteo de votos y promesas de prebendas. Importancia de las elecciones para la democracia. Las elecciones, base del sistema democrático, se fundamentan en el respeto al voto personal, secreto y libre de cada ciudadano. Por eso, deben llevarse a cabo de forma transparente y bajo el estricto control de los veedores internacionales, los jurados electorales, los partidos políticos y los mismos electores, a fin de que se acate estrictamente el resultado de las urnas en el respeto a la decisión soberana del pueblo boliviano. El papel de los medios de comunicación El pueblo tiene derecho a una información objetiva y veraz. Por eso confiamos que los medios de comunicación acompañen de cerca todo el proceso eleccionario y no duden en denunciar todo posible hecho irregular y fraudulento. Oraciones por los ciudadanos bolivianos y las autoridades. La relevancia trascendental de este momento nos urge a orar al Dios de la vida y de la verdad para que todos, ciudadanos y autoridades, a través de elecciones transparentes y pacíficas, contribuyamos a construir una Bolivia más democrática y una auténtica casa para todos. Hoy se celebra el Día de la Mujer en Bolivia. Los obispos rendimos homenaje a las mujeres de nuestra patria. Su fortaleza, espíritu de lucha, amor incondicional y su genio particular, nos enriquecen como país. Esta conmemoración es una oportunidad para que todos reconozcamos su dignidad y desechemos cualquier forma de violencia contra ellas. Muchas felicidades. Que Dios bendiga abundantemente sus vidas y nuestra Madre, la Virgen María, interceda siempre por ustedes. La Paz, 11 de octubre de 2019. Los Obispos de Bolivia.